El gobierno de Nicaragua iniciará este sábado con las obras del proyecto de ampliación de la pista Juan Pablo II, una de las construcciones más grandes e importantes en la historia de Managua, anunció la vicepresidenta Rosario Murillo. Inicia el proyecto de ampliación de la pista Juan Pablo II, gracias a Dios, este sábado. Son obras que se inician, que empiezan con el tramo 1 del paso a desnivel Nejapa hacia los semáforos de Julio Martínez, tramo 4 de los semáforos del Riguero a los semáforos de la Robel. Informó que tres años tardará la modernización de la pista San Juan Pablo II. Tres años tardará la modernización de la pista San Juan Pablo II, son casi 10 kilómetros en cuatro tramos. Mañana los compañeros de la alcaldía de Managua van a estar presentando los detalles del proyecto, así como más información sobre su financiamiento. Para Noticias 12, Luisa Centeno.